¿Qué onda banda? Hoy estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Minecraft Y como pueden ver en el título, va a ser un nuevo addon que consta de 4 nuevos Blaze y un Enderman muy lindo Como pueden ver, pues sí, consta de 4 Blaze nuevos, este es el original, que es el Blaze común y corriente El que todos conocemos, está el Warped Blaze, el Soul Blaze, que sería como Blaze de alma, si no me equivoco El Ash Blaze, que no sé qué significa, y el Crimson Blaze, que la verdad está bonito Bueno chicos, como pueden ver, bueno no pueden ver, haz de cuenta que este mod consta, como dije ya, de 4 Blaze nuevos Consta de nuevos crafteos y vamos a ver todo lo que agrega Por este cofrecito tengo, bueno tengo cositas Que conseguí, obviamente del supervivencia, como buen ejemplar Como pueden ver, el huevo de Blaze, pues nos da, bueno no el huevo, sino el Blaze en sí nos da la bala de Blaze La bala de Blaze se convierte en polvo de Blaze, es lo mismo exactamente con todos y cada uno de los Blaze El Ash Blaze da la Ash Blaze Rod, que es la bala de Blaze Ash No sé qué es Ash, pero pues ahí andamos Y igualmente te da el polvo, con el Soul te da exactamente lo mismo, el polvito, la bala con el Crimson Y el Warped, para que vean que dropea vamos a tomar a todos y cada uno Y por ejemplo vamos a poner este, tengo la espada con saqueo y filo Con saqueo para tener una mayor probabilidad de que nos suelte la varita Como pueden ver, tenemos una Vamos a poner un Soul Blaze y lo vamos a matar A ver si tenemos suerte de que nos salga, pues no, no tuvimos suerte Vamos a probar con este, a ver si a huevo este sí lo soltó Vamos ahora a probar con el Crimson, que es de mis favoritos Este y el Soul diría que son mis favoritos de este mod A ver si ahora sí, por favor ¡Ah, la verga se metió! Ah, pues ahí déjenlo Se salvó ¡Ja, ja, ja! ¡Hinche rata! Y este también nos lo dio Y falta el Warped Que es este moradito, que es mi favorito Como pueden ver está lloviendo Pero no tanto porque, o sea, estamos aquí en Creo que se llama Meseta Bueno, la neta no sé cómo se llama este bioma Pero no estamos hasta allá y no sé No afecta El agua afecta claramente a estos mobs ¿Dónde vas, puta? Hay que matarlo Listo Ahora Solo Oh rayos, no puedo entrar Ah, no, sí puedo entrar Es que tengo unas barreras Para que no podamos salir Por ejemplo ¿Pueden ver? O sea, no puedo salir Yo quiero correr y no puedo ¿Qué? No es relevante, ya sé Pero pues bueno El Warped Ya nos había dado la barrita Simón, pero pues puse otro por Way Así que lo matamos igualmente Y como pueden ver Todos dropean sus varitas Solamente llegamos a la mesa de crafteo O a nuestra Bueno, la mesita esta que tenemos en el inventario Y venimos a la mesa Ponemos las varitas Y como pueden ver Y como pueden ver Nos dan aquí Las... ¿Qué? ¿Cómo se llaman estas? Madre, se me olvidó Bueno, el polvo Por así decirlo Nos dan el polvo de cara De cara Blaze Che, baboso Nos dan el polvo de cada Blaze Y con el polvo de cada Blaze Vamos a tomar todo de una vez Ya que andamos por acá Verga, me faltó este Tomamos esto Y con el polvo De cada Blaze Ah, no, 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 no Miento, miento Esperen Vamos a necesitar cuero Y cuerda O... Bueno, sí Tela de araña Vamos a agarrar el cuero Y lo vamos a poner así Así Y así Verga, me pasé de idiota Bueno, agarramos esto así Y así Y así Tiene que quedar así Una V Con esto de cuero Solo tomamos la cuerda Y la ponemos aquí arriba Y como pueden ver Nos dan sacos Hacemos muchos sacos Pa, 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 pa Ya, sí Con 20 Pienso que va a estar bien Solo tomamos Todos los polvitos De estas Chingaderas de Blaze Y las ponemos en la mesa No importa el orden En el que lo pongan Según yo Y Solo agarramos el saco Y lo ponemos Y como pueden ver Nos está dando El Sake of Ultimate Power Poder Y yo decía Power Bueno, solamente Tomamos los que se puedan Pa, 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 pa Y nos dieron 20 Genial Ojo Con esto Mis queridísimos Vamos a dejar todo esto por acá Así Tal cual Lo dejamos Pa, 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 pa Con los saquitos estos Que nos den Y unas hermosas manzanitas de oro Que ya tenía Pero las volví a agarrar Se supone Que Ponemos el saco Y la manzana aquí Ah, no, no, no Miento, miento Ponemos los saquitos así Pup Pup, pu La manzana en medio Estos sacos los agarramos Y Como pueden ver Nos dan una manzana Encantada Y todo Así Está chido Es muy buen addon Este pinche Cosa Aquí Tengo pues Unas Cositas Cositas Que de seguro Les van a servir Casi todos A excepción de El warped Y El Creamstone Este Tienen No se crean Este también El ash Solamente Los únicos que tienen Como una Aurora especial Son el soul Y el ash Así que me acabo de confundir Hace rato No, no diga No, tomen en cuenta Lo que dije hace rato Porque la cagué Uy señor Bueno Como pueden ver Pues ya están todos estos Si se dan cuenta Tengo los carteles Abajo A excepción de este ¿Qué pasa con este? Este Es el más poderoso De todos Y lo digo desde ya Es el Puto amo de todos O sea No Excesivamente Pero si demasiado Así que Para que vean O sea Lo voy a probar Me voy a poner en supervivencia Creativo Supervivencia Listo Pupupup Vamos a tomar Un huevo De Este Del soul Para que vean La barbaridad De cabrón Que es este Mamón Vean Vean Vamos a comernos Una normal Bueno Unas Ahí viene Este zombie mamón A joderme El gameplay Joder Macho ¿Por qué no te podés ir? Pupup Y ya Como pueden ver Está el soul blaze Es super bonito Y parece que no ataca Pero si le pegas Como pueden ver Tiene su destellito Que es super bonito Y pueden ver Explotan Las chingaderas Estas Que avienta Quita demasiado Tengo armadura De diamante Y quitan mucho A ver Vuelven a atacar Puta No quiere atacar Se hizo puñetas Bueno No importa Como pudieron ver Ese What No puedo entrar Ahí ya puedo entrar Este Es Concretamente El más poderoso De todos O sea El warpe Del blaze Y el ash Y el crimstomp Hacen exactamente Lo mismo O sea Son un blaze normal Pero El soul Es muchísimo Más fuerte Demasiado Así que No tomen Entre comillas Tomen sus precauciones Por así decirlo Tengo pensado Ir al nether Para comprobar Que si están O sea Ya he ido Y si han aparecido Hay una pequeña probabilidad De que aparezcan Así de que Traten de ir al Lend Al nether Perdón Órale puta Déjame Ok Ah Verga Me va a morir Listo Si o sea Como pueden ver Ahí está una Salió O sea Este El Warpe No El crimstomp Salió el crimstomp Vamos a comernos Una de estas chingaderas Y vamos a buscar Otro Por si las dudas Y por si no me creen Eh Me voy a poner en ¿Cómo se llama esto? En Ah si no Miren allá hay otro Y ya les digo yo O sea Salen bastante Hay dos Uno que acaba de volar Son los Warped Creo Eh ah simón Esos que están volando Son los Warped Y suelen aparecer En los nuevos idiomas Que metieron En la última actualización Así que la verdad Están Súper chingones Todos los Nuevos Blaze Y chicos Aquí lo vamos a despedir Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que se pueden Suscribir al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Cada una de las notificaciones Que yo doy Así que esto fue todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Por favor Váyanse a la verga Los que no están suscritos No se crean Esto fue todo Banda Cámara Chau 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 Chau